¡Mío! Pero esperá. No quedarme porque te voy a pegar y te voy a dar vuelta la cabeza, morena. ¡Está cargando el mío! ¡Vos tenés 32! ¡Yo tengo 1%! ¡Se me apagó! Dejá de gritar un poco, Natalí. Yo grito lo que quiero y cuando quiero. ¿Qué te pasa? ¡Me estoy diciendo que me des el cargador! ¡Pero lo estoy usando! ¡Pero vos tenés 32! ¿Qué tiene? A mí se me apagó. A mí no me dura nada la batería, morena. ¡Está cargando! ¡Pero el tuyo tiene 32! ¡Mirá! ¡Mirá, Mía! ¡Mirá, mamita! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No me lo pongas en la cara! ¡Pero te estoy pidiendo bien las cosas! ¡Mirá, mamita! ¡Gracias!